Queremos hablar del día de mañana, el Día del Inmigrante, que vamos a conmemorar juntos con los españoles. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana, vamos a iniciar el izado del pabellón, de dos pabellones en la Plaza Belgrano. Luego a las 18 y 30 horas hay una misa para los inmigrantes y nosotros hemos acordado con el cine, con el Cinema Colón, que pasen la película La vida es bella. Mañana a las 19 horas, una película que yo creo que la mayoría de la gente la ha visto, pero queríamos volver a recordarla para conmemorar el Día del Inmigrante en general. ¿La entrada es gratuita? La entrada es libre y gratuita y puede venir cualquiera, ni socios, todo el público en general. ¿Y qué otras actividades hay también durante esta semana? Esta semana tenemos el viernes, presentamos a Giacomo Medici, un cantante italiano de tangos y canciones italianas, acompañado por el profesor Vítor Volpe, que todos los conocen. Así que su última actuación fue en la fiesta nacional del tango en Buenos Aires, en La Boca. ¿Para esto cómo es el tema de las entradas? Entradas, perdón, también, entradas libres y gratuitas. No, no, todo, esta semana todo gratis. Se jugó la sociedad italiana. La bomba oferta. La bomba oferta, bueno. Bueno, justamente tomando el tema de Giacomo Medici, justamente Giacomo Medici hace unos años ya estuvo acá presentando un espectáculo. Y es el italiano que canta tango, esa es la característica de él. Y está iniciando, inició una gira en Buenos Aires, donde tuvo dos presentaciones, el 31 y el primero. El día 6 va a estar en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Y aprovechamos nosotros, el viernes 7 va a estar aquí con nosotros. Nos va a acompañar, como bien lo dijo Rafael, lo acompaña en el piano Vítor Volpe, que también es un lujo tener un puntaltense y el nivel que tiene Vítor Volpe, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y todo esto, y esta gira de Giacomo Medici, que es un barítono de renombre, digamos, en Italia, continúa después de Bahía Blanca, va a terminar en Ushuaia. Así que tiene un programa. Y a la vuelta también tiene otra actuación en Buenos Aires. Así que realmente va a ser una semana de actividades y de esta extensión cultural que siempre busca la sociedad italiana. Y brindar también al público este deleite entre el cine y la oportunidad del cantante de Giacomo Medici dar una oferta cultural a Punta Alta. Bueno, una semana para homenajear a todos aquellos inmigrantes que han llegado a nuestras tierras y para todos los puntaltenses que viven aquí. Claro, y justamente el tango tiene mucho de eso, ¿cierto? Porque ha sido, digamos, nacido un poco de lunfardo, de que con los inmigrantes que fueron armando, digamos, con, digamos, este tanque característico. Y además está muy de moda el tango en Italia, ¿eh? Más que en Argentina. Sí, sí, sí. Todo el mundo le da más importancia al tango que lo que es importante para nosotros. Nos consta que hay parejas, hay gente, digamos, argentinos que bailan en tango que armaron directamente clases, escuelas de tango en Italia, ¿no? Y muchos viven de eso, ¿eh? O sea, está difundido y, bueno, y este cantante, con su voz también importante, se ha destacado y se ha dedicado, digamos, a reproducir temas, y muy bien logrados, los tangos argentinos, ¿no? O sea, está difundido y, bueno, y este cantante, con su voz también.